Hola y bienvenidos fans de LVG, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 4 Para comenzar la continuación directa de Resident Evil, código verónica En medio ha habido un par de juegos y tal que no interesan La continuación directa es esta, Resident Evil 4 que ocurre en 2000 algo Y esto siempre me ha parecido un señor así moviéndose como un espantapájaros Vamos allá, ay no puedo en difícil Ah bueno pues es una partida, es normal Bueno, juego que ya me he pasado 500 veces En la Wii, 500 en la Wii y una en el PC Y vamos allá Nunca me olvidaré Fue el año cuando esos muertos grisles ocurrieron en las montañas de Arklay A pronto después, la noticia fue salida a todo el mundo Revisando que fue la culpa de un experimento viral secreto Conductado por la entidad de farmacéutica internacional Umbrella El virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City And hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation No taking any chances The president of the United States ordered a contingency plan To sterilize Raccoon City With the whole affair gone public The United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella Soon it's stock prices crashed And for all intents and purposes Umbrella was finished Y se acabó Y aún así siguen teniendo 500 bases secretas llenas de zombies en todo el mundo Pero eso ya es irrelevante Bueno, Resident Evil 4, el juego que cambió el género para mal Pero lo hizo bien Y ole Y estamos en España Bueno, cualquier cosa que pueda decir Me callo I was working under the direct control of the president I was to assume the responsibility of protecting the new president's family Oh yeah, why am I the one who always gets the short end of the stick? You Who are you really? Come on and tell us You are a long way from home, cowboy You have my sympathies Guess that's a local's way of breaking the ice Anyway, you know what this is all about My assignment is to search for the president's missing daughter What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing kumbaya together at some boy scout bonfire Then again, maybe you did Oh, you crazy American It's a direct order from the chief himself I tell you it's no picnic I'm counting on you guys Madre mía, que desastre Realmente la historia flojea por todos lados O sea, hace aguas por muchísimos lados En el sentido de eso, de enviar a un presidente Un agente a enviar la hija al presidente Que es raptada Y no colaborar con No colaborar con nadie del gobierno español Salvo dos policías de mierda Flipante, pero bueno Sí, la verdad es que sí Terminaste de... Bueno, no En Resident Evil Gaiden este tío hace algo Que habrá que ver si me he pasado o no el Gaiden Porque lo quiero hacer en Pascuas Y estos vídeos ya son para después de Pascuas Viaje temporal, ya veremos Todo puede pasar o nada Pues eso, que cualquier cosa que yo pueda decir al respecto del gameplay Este juego es completamente ridícula Porque ya se ha dicho todo Sobre este juego Junto a Skyrim, uno de los juegos más grabados de YouTube Puede ser, seguramente Analizados y vistos por todos lados Pero falta mi versión Así que Haremos una versión rápida Ya igual Como siempre Episodios de una hora y todo esto Ya caeremos rapidito Pero eso sí No sé Si se cree que la hija del presidente está aquí No se envía a un agente Se envía a un ejército Y en el primer momento en el que No sé Los ganados estos Pagan impuestos O Declaran la renta ¿Cómo va esto? No estaba el coche ahí atrás Hola Hanigan Jugablemente es maravilloso Pero la historia es un poco basura ¿Por qué lo preguntan? No lo sabes Le voy a echar un vistazo al archivo No va a ocurrir Vale Si apuntamos Vale No estoy jugando con mando Estoy jugando con ratón y teclado Como los valientes Y como siempre Vamos a disfrutar De este maravilloso juego En tercera persona Cámara al hombro Y que haces lío Entrando en la casa Un civil con una pistola Y preguntarle directamente Sobre una chusca desaparecida Los mejores dobladores españoles del mundo Vale Era un remake de este juego No lo va a haber creo Un remake de este juego Con dobladores españoles de verdad Pero cogeron rurales Cogeron Peña de De los pueblos y así La peña de los canuti De tome y oso Por ejemplo ¿Cómo se hacía el cuchillo? No me acuerdo Oh no Y eso fue toda la mierda No Justo en este momento Que aún tienes Que aún puedes hablar con ¿Cómo se hace el cuchillo? Algo que no es el fuego Pero no puedo distinguir Que es No es un zombie Justo en este momento Que aún tienes Contacto con los de Estados Unidos Les dices Oye No Enviada Enviada a alguien Por favor Yo solo no puedo hacer esto Enviada a alguien Madre mía Madre mía El control Deja que desear un montón ¿No puede cargar? Ah vale Hay que apuntar primero El control de cámara Deja Deja que desear bastante No sé cómo se activa el cuchillo Ahora lo miraremos en los controles Por favor Ya está No en serio ¿Cómo miro? Un momento Un momento Por favor ¿Cómo se hace el cuchillo? Me da el cuchillo Espacio Espacio ¿Tú crees? ¿Tú crees? Espacio Madre de Dios Que Botón más raro El control El control es horrible No he recordado tan malo Pero bueno Ya veremos Hola logo Este juego está hecho Obviamente para mando Pero para el de la güey En todo caso Me va a pesar Contra el ratón Porque me da mucha pereza Conectar el mando Muchísima La verdad Pero eso Que no está hecho Para El cartel Indica la entrada al pueblo ¿Cómo se llama el pueblo? Nunca lo han dicho ¿Cómo se llama este pueblo? La zona está Más o menos En Andalucía Dijeron Dictaminaron Que estaba más o menos En Andalucía Pero nunca Nunca dijeron Nombre del pueblo Supongo que para no Para que no hubiera Turismo de videojuegos No sé No hay ninguna manera De que alguien Se pueda sentir contento Con esto Al fin y al cabo Yo que sé Es un videojuego No tiene sentido Ponerse nervioso Por odios mío Los españoles Son más mal representados Aquí Bueno Supongo que aquí No existe discriminación sexual Se me jode Un momento y rápido Por si acaso La serpiente Le das dos golpes Y ya está ¿Cómo abro el menú? Ah vale Así Ok Quiero Gracias Gracias Uf Durísimo el juego este Ah Gran incendiario Ole Bueno Como me lo he pasado Tantas veces Oh no Les aviso No puedo darles A estos No No Estos no les puedes dar No salía la marquita De disparo Hola Lord Sadler Ah por favor Gracias Bueno pesetas Eh Muy bien Bien atrasados Están aquí Están aquí Están aquí con las pesetas Lo cual hace pensar O sea Que los pueblos Estén atrasados Por las pesetas Vale Pero Pero los Pero el otro El Gracias Gracias De todo lo que me podías enviar Un manual de instrucciones ¿Crees que es lo más útil? No me interesa Gracias Un manual de instrucciones Que poca vergüenza No me enviéis a Refuerzos Bueno aquí está el punto El momento en el cual Podemos o matar a esta gente De aquí Podemos o matar a esto Mira vaya Como han llegado Hasta aquí Podemos o matar a esto Si se acabó O Eh Como salgo de aquí Por favor Gracias O matar a esto O meternos en la casa Y activar la secuencia Vamos a activar la secuencia Solo por el lore Pero luego es peor Pues si no activas la secuencia No aparece el El motosierra Pero oye Es más divertido Si viene Salvador Perfecto Oh no Tan rápido suben Que rápido tú A ver Espera Ahora Wait for it Uh Ahí está Ja 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 Oh el control Es horrible Uh que ha venido Por aquí Espera Un momento Para vosotros Oh dios No esperaba eso Oh no 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 Ah se fueron ya Ah no vienen más Eso es que vienen más Que está vivo todavía Vale Eso no me lo esperaba Ok Wait for it Ahora sí Ahora sí A la fuerza Tenéis que estar muertos Mil pesetas Toma cartuchos Tú mando un montón No tengo granadas ¿No? No Uh que hay alguien detrás Bueno ya irán Mimiendo Ajá Que trampa Bueno de momento La cabeza no les No les crece nada ¿Cuántos quedan? Ah Ahora Perdón Oh dios El control es Lamentablemente horrible Madre mía Está vivo Este tondo Vale ya Solo quedan estos ¿Eh? Ay dios Ahora ya está Está súper bien doblado El juego este Ojalá Ojalá Se hicieran Se hacen remake Ojalá le pongan Españoles Pero en plan eso En plan le dije Oye mira No os vayáis a ofender Os gustaría que pusiéramos Españoles de verdad Tendrían que ser Tendrían que ser Todos pueblerinos Peña del campo Nunca van a hacer Primer esto Seguramente Pero yo que sé Resident Evil Hasta este punto Bastante horroroso De terror Ay dios Esas Esas son tus malas noticias Has matado al pueblo entero Ridícula ley Ahora que lo miro Con perspectiva La historia de este juego Es ridiculísima Para el punto De no tener ningún sentido En plan eso No tiene ningún sentido Es divertido el juego Vamos Divertidísimo Es desternillante De divertido Pero No tiene ningún sentido Hay las vacas Es verdad Bueno Vamos a farmear Un poco lo que hay por aquí Que luego me hará falta Por cierto El número de camas Que hay en todo Resident Evil 4 Se pueden contar Son Tres o O sea Tres o cuatro No hay más No hay más camas O la vaca Tres o cuatro Camas que hay En todo el juego Para todos los ganados Que hay Ah la hebra amarilla Que aumentaba mi vida Eso está muy bien Muy bien Como siempre La nota de que saqué Al final del juego Me importa bastante bogo Porque soy un horrible Jugador de todo No se me da Eso es una espinela Puede ser Seguro Soy un horrible jugador Y se me da mal todo Pero oye Me lo voy a pasar muy bien Jugando a esto Como siempre Recordando viejos tiempos Y después vendrá Resident Evil Revelations Que ese sí Que te tengo unas ganas De jugar Al Revelations Espinela El otro día En clase ¿Fue en clase? Sí O sea Fue en clase No me acuerdo En ampliación De ciencia de materiales Nos hablaron De la espinela En plan La mencionaron Y yo espinela Me suena un montón eso Efectivamente Mirad esto De Resident Evil Adiós Claro ¿Daño por caída? ¿Para quién? ¿Qué más da eso? ¿Daño por caída? Por favor Daño por caída Dice El notas este Vale aquí Uf El control de cámara Deja bastante Que desear Deja mucho Que desear Ay sí Mi casa favorita De todo Resident Evil 4 Esta también Esta no se queda corta Orden de alerta Recientemente Nos han informado De que un agente De los gobiernos De Estados Unidos Ha llegado al pueblo Para investigar No permitáis Que se ponga En contacto Con el prisionero Para los que no lo sepáis Tenemos al prisionero Nunca se ha abandonado Nada más allá De la granja Se habrá un sitio más Seguro en el valle En cuanto podamos Y permanecer ahí Hasta nueva orden Entre tanto Impedir que la gente Usen por aquí Ignoramos como el gobierno Americano ha podido Descubrir el pueblo Pero estamos investigando Porque es un maldito pueblo Sea como sea No creo que una intrusión En este momento Se trata de una coincidencia Pero recibe la presencia En una tercera parte Distinta al gobierno De Estados Unidos Invocada aquí Compadre Vítores Méndez Ay Dios Recientemente ha llegado Nuestros oídos Mola porque realmente Es que es eso Es que en el pueblo Este hay como gente Inteligente Y luego están los ganados Pero la gente inteligente No se da a conocer En ningún momento Bueno esta cosa Le das ahí Y pasan cosas Vale Conseguí los 15 de esos Nunca nadie entendió Por qué hicieron esto Pero lo hicieron Adiós Ya digo Si las cosas Las hago rápido Porque me sé El juego de memoria Entonces No Ay no estás muerto Ah no vale Eres otro Voy a decir No estás muerto Pero no eres otro Sangre fría Las gallinas Daman huevos Puede ser No se si todas Hay gallinas Que dan huevos Estos fueron además Los primeros enemigos Que dropeaban cosas Hasta aquí ¿no? Adiós Lo cual está bastante bien Me marcaban los Estos Me marcaban Los colgantes azules No lo sé Algunas gallinas Sueltan huevo Otras no Los mañones azules 15 mañones azules 7 en la granja 8 en el cementerio Aquellos de vosotros Están 10 mañones Reciéndolo como premio El resto es ilegible Una pistola Que atraviesa gente Mola un montón Aquellos que Conseguirán destruir 10 conseguirán Una pistola Que atraviesa a la gente Casi Vaya hombre Que para que Le van a usar Los ganados Para nada Para nada Absolutamente nada Pero La regalan Hay el perrete No puedo creerlo No hay más que cadáveres No me acuerdo Donde están Todos los medallones Pero digo yo Que 10 10 veré A lo largo A lo largo de mi aventura 10 medallones veré Además que tampoco Es que sea súper importante La pistola esa Porque no es la mejor Ya pillaremos La mejor pistola Y todo eso Toda la pesca Vale A ver Peseticas Calla gallina Desde otra perspectiva Leon es simplemente Un monstruo Que viene aquí Por una pista Pseudo falsa En plan Una pista de Creemos Que podría estar aquí La hija Creemos que Se ha visto una persona Parecida ¿Cuándo hay chicas rubias En el mundo? Creemos Que podría haber Una chica parecida Y Leon viene aquí A matar gente Sin preguntarles nada Ya no se respeta Nada Había uno más aquí ¿No? Si Plus Ya hay otra Ojo Pues están bien escondidos Los medallones esos Queda uno Porque eran 6 En la Ah El que hasta allí Puede ser Si Oh ¿Qué hago? Cometí un error Así que más No hace falta Darle a los 15 Con 4 El cementerio Ya voy bien El cementerio Son súper fáciles De ver Así que nada Vámonos Esto sí que es importante Esto se podía romper Puede ser No, no No, pero esto sí que es importante Así que si me acuerdo Cómo se hacía Ah, pues sí que te los marca Los medallones Me los ha marcado Hop Jarra de cerveza Esos son los tesoros Que luego vendes Y consigues un montón de dinero Que vamos a usar Para pocas cosas Para tener las armas Al máximo Y tal Pero Oh, Dios mío No El quick time event No me acuerdo si O sea No sé si voy a poder hacerlo bien X X ¿Qué botones? X ¿Qué? ¿Qué pronto me va a decir un botón Y no sé cuál? Vale, vale Uf Ha sido súper bien esto Precioso Vale, a ver Espinela 1 Espinela 2 Yari kirenai Kara Yari kirenai Podría haber salido también ¿Qué haces? No, 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 no Sí, han muerto Precioso Espera Un momento Que va a estar este tío Oh, Dios Es verdad ¿Me ha dado? ¿En serio? Pues nada Combinamos Combinamos Y tomamos Toques a subir la mida máxima Viene siempre bien Y aquí había algo Ojo de gato rojo Los ojos de gato Y piedras preciosas Y partes de la corona Y todo esto Se combinan con otros tesoros Y valen mucho más dinero Espera Ahí queda uno El joven de la familia Asunto importante Tampoco hay ni mujeres Ni niños Bueno, mujeres sí Tampoco hay No hay niños En el pueblo este Es bastante improbable Que me quede sin munición De momento De momento No hay ni que preocuparse Por la munición Ni nada de esto Más adelante Seguramente Sí que tengamos que Que darle más importancia Pero de momento Es como Es un juego muy fácil Me pasó 50 veces Antes he dicho más Como 300 o así Pero da igual Una media Entre 300 y 50 275 veces Me ha pasado Primer punto Bueno no Primer punto de guardado No, es que me he saltado uno Hay un punto de guardado Que me he saltado Vale, lo voy a guardar aquí Que es una partida Que tenía antes Que también Que incluso la grabé No me acuerdo si la grabé o no Pero ya como Pero cuando no iba No tenía pensado grabar El uno, el dos y el tres Iba a tirar directamente Al cuatro Sí, sí, sí Que la grabé Es verdad Pasó eso Que iba a jugar directamente Cuatro, cinco, seis Y porque iba a salir el siete Y la grabé Pero quedaba súper O sea, luego ya No tenía sentido Prefiero grabar una de cero Y ya está Pero vuelvo a pasar Que en total no me cuesta nada Si eres español Te mato Muy rápido Lo has liberado Podría ser un Leíste la carta al prisionero Oh no Leon, pégale tiros Normalmente es eso Ahora mismo no podrías contraer Así que Claro que teniendo una pistola Pegarle una patada No es la mejor idea Pero vale Ok, fin del capítulo Vale Si, ¿no? Aquí Vale Llevo treinta minutos Me da para Seguir Quiero hacer episodios De una hora Me gusta un montón El formato Una hora, tío Hola Bill Murray Es Bill Murray, tío ¿Cómo ha pasado La boita esa Por la aguja ¿Cómo ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, hey, easy. Whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, I'm just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. On thumbie. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be... Este era un investigador, ¿no? Este es el que les ha enviado a investigar las plagas. Fuf, policía. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Juh-juh. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Eso es... Bastante... Peligroso. Perfecto. Se supone que este es el primer tío que matas. En teoría. ¿Quién es este tío? En teoría es el primer tío al que matas. Porque se supone que el primer tío que le das es la cabeza, pero no tiene mucho sentido. Es un tío. Es un tío. Sorry, I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tired up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Muy bien. Oh, what? Y ahora... Bueno, el cadáver desaparecido, lamentablemente. Nuestro amigo. Nuestro querido amigo. Balas de rifle, no las voy a usar. No de momento. Rifle me pillaré simplemente el... El más poderoso directamente. Rifle no hace falta pillar el del medio. Viene bien realmente para esta zona pillar un rifle. Viene bastante bien, pero vamos a pillar la metralleta. Realmente puedes hacer muy de sniper aquí, pero vamos a pillar la metralleta y ya está. El rifle se me hace falta pillarlo porque, total, luego lo vamos a vender. Tienes algo que te interesa. Tienes una selección. Tienes una selección. El colgante de perla. Ah... Esto no y esto no. Vale. El maletín. Siempre. Mapa del tesoro. TMP. Me gusta que la puedas poner donde tú quieras. Nada. Yo creo que nada. Vamos a trucar. Ah, no me deja trucar la metralleta. Pues nada. No voy a trucar nada de esto. No voy a trucar las cosas que luego vaya a vender. Porque no le veo uso. Vamos a optimizar un poco. ¡Oh, oh! Eso era. Mola un montón. Se caen automáticamente. ¡Au! Quitan bastante, eh. No es ninguna broma. Ah, va. Uy, un momento. No sé qué está. Uy, qué bien. No sé qué estaba haciendo corriendo hacia ellos, pero oye. Ha funcionado. Ah, Dios, otra vez. Me quitan un montón, eh. Mira eso. Ya me he quedado sin nada. Ah, se me está dando el de arriba. Espera. Vale. Ojo, me he gastado toda mi vida, eh. Así, de un plumazo. ¿Sabéis que lo he hecho bastante mal? El rifle. Espera. Espera. No vienen. Ahí están. Espeña que vengan cerca de aquí. Oh, ahora. No. No, 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 no. Oh, quería darle la patada, tío Tengo granadas, tengo granadas Para quitarlos estos de encima Adiós ¿Algo más? Oh, está vivo Ya no Venga, hombre, ya No Qué mal No, tío Estas me las podría haber liberado No queda gente Vaya, por Dios Pensaba que había quitado lo de No tengo puesto que me suenen las alertas Porque suenan O sea, no lo tengo puesto en este juego No deberían, pero parece que aún así suenan En fin Alertas de Twitch No sé, no deberían sonar Si no tengo puesto el El juego O sea, si no tengo puesto esta de alerta No hay nada aquí Queda uno solo, estará por aquí Lanzando dinamita parece Otra vez Madre mía ¿Qué está pasando? O sea, esos son seguidores nuevos No, está genial Porque son seguidores nuevos que está ganando Josema Pero es flipante Porque yo no los veo O sea, no puedo decir nada al respecto Son seguidores nuevos que está ganando Josema Madre mía, ¿en serio? Qué horror ¿Por qué suena? No debería sonar Ostras, pues me he quedado súper mal de vida Es que me han quitado un montón Volvería al buhonero y le compraría un Le compraría una hierba El spy Pero me da bastante igual Aquí Esto no se combina con esto, ¿no? ¡Ah, sí! Pues mira Por cierto, a ver si Me deja algún tesoro Que eso es fácil de ver Si hay algún ¿Ves? Si hay un tesoro Los tesoros se marcan así con el ¡Hala! Nos vamos Tengo más balas de escopeta Que de pistola Pero las vamos a guardar Uh, luego cuando juega el 7 También lo voy a pasar muy mal, ¿eh? Y con el 5 Y con el 6 Y con todos estos No tanto como con los otros Los anteriores eran más difíciles Hostia, es un paseízo ¿Te pueden matar? Sí, bueno No es imposible que me maten Es bastante probable, de hecho Pero... Mira la máscara Hay que pillar esa máscara Lo que pasa es que no me acuerdo cómo, tío Uh, vale Es una ventana y tal Hola Ah Ah ¡Suscríbete! Gracias. Ha estado complicado. No tengo hierbas verdes, pero... Ah, sí tengo una. Qué mal estoy, en verdad. Ah, bueno, pero ahora está la zona de los... La zona de los salmones. Que es la risa. Es una zona llena de salmones. Oh, qué mal. Claro, es que me decía, ahora van a destiempo. Pero puedes hacer eso y ya está. ¿Qué? ¿Alguno vivo? Sí. Voy a hacer mi camino. Ea. Ea. Siguen vivos, ¿eh? Vamos, no puedo morir aquí. Estoy cerca de... De la curación absoluta. Es que no se asoma. Ay, he perdido los objetos estos, tío. Tío. He perdido los objetos estos. Había una hierba verde. Cago en la leche. La máscara. Máscara con muescas. Muy valiosa. Por algún motivo, aquí está. No, es que voy muy... Voy muy despreocupado. Por eso me quitan tanta vida. No es difícil ni por asomo, pero es que voy muy despreocupado. Voy muy a la babala, a lo que salga. De vez en cuando hay que mirar el llave de tesoros. Para ver que no me... No, perdón. El mapa, me refiero. Para ver que no nos hemos dejado nada. ¿Ves? Ese es el del puente. Aquí viene. Vale. Todo va bien. Todo va divinamente. Espero que no me maten. Porque la siguiente zona me cura la vida entera. Bueno, esta zona es la maravilla. Ya veréis. Vais a ver. Es una risa. Ala. Perca americana. Perca americana aquí, eh. Ojo. Al dato. Porque hay una perca americana en... Bueno, estos nos podemos llevar unos cuantos. Me curan un montón de vida, tío. Entonces podemos gastar un poco de munición para llevarnos percas. Nunca ha tenido mucho sentido esta zona. Pero oye. ¿Quién soy yo para quejarme? ¿Queda alguna? ¿Queda alguna? No. Ya no hay percas. Pues tengo eso. Cuatro peces. Bien deliciosos. Que me curan un montón de vidas. Son como cuatro hierbas dobles gratis. Así que si lo sabes, pues te hinchas a percas y ya está. Ah, vale. Aquí estaba esto. Como siempre. Primero aquí. Luego aquí. Para mí. No hace falta volver a abrirlo porque solo tiene caquita. Aquí habrá una serpiente seguramente. No. Siempre dudo si hay una serpiente o no. Entonces yo por si acaso le doy dos golpes. Aquí no hay ningún tesoro más. No. Solo estaba el reloj. Y esto por aquí. No soy capaz de darle. Pues nada. Le doy a esto. Esto aquí. Ya digo. Vamos a ir bastante rápidos. No es un speedrun desde el bokeh, ¿no? Porque vamos a ver las cinemáticas y tal. Pero vamos a ir bastante rapidillos. Porque este juego no da más de sí. Ya está. Uno de los puzzles más fáciles del mundo. Se lo tiene que hacer arriba y a un lado. Da igual cuál. Porque es una bola y solo tiene cuatro posiciones. Esta es la casa del alcalde. Llave insignia. La llave para la... Son libros de texto pero no puedo pararme a leerlos. En inglés. Esto está en inglés. De los otros libros te dice que no estaban en inglés. Vale. Ya aquí termina el capítulo. Así que lo vamos a dejar justo aquí. ¿Dónde estabas? Otra mala organización de los ganados. No matar, no matarlo ahora mismo. Podrías matarlo ahora mismo, tío. Y se acabó. Es que... No sé. Vale, ok. No lo matas. Porque dice... Porque dice... Sí, está infectado con el este. Pero es que... ¿Por qué os vale otro ganado? Es que da igual. En fin. Pues ya está. Lo dejamos aquí. Y... Muy bien. Primer episodio. Próximamente más. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. O no.